Y una noche me tuve que guiar de tu imperceptible En mis brazos refugie tu ansiedad, vamos recorriendo Tan dulce, tan hermosa, tus sueños se cumplirán Nadie puede separarnos, mi pequeña princesa Nadie puede separarnos, mi pequeña infinidad Tus palabras inundaron mi debilidad Tu sonrisa, mi alma Y creí que todo te debía enseñar Y me mostraste como caminar Tan dulce, tan hermosa, tus sueños se cumplirán Nadie puede separarnos, mi pequeña princesa Nadie puede separarnos, mi pequeña princesa Y infinidad Tan dulce, tan hermosa, tus sueños se cumplirán Nadie puede separarnos, mi pequeña princesa Nadie puede separarnos, mi pequeña princesa Y infinidad 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 Nadie puede separarnos, mi pequeña princesa